¿Qué te importa? Ya olvidaste que un día por tu madre juraste que nunca serías para mí Yo recuerdo las crueles palabras y siento en el alma tristeza y rencor Yo recuerdo los peores insultes que tú me gritaste por darme tu amor Pobrecita de ti, ¿por qué vas a sufrir? Por tu imbécil orgullo Pobrecita de ti, ¿por qué vas a sufrir despreciando lo tuyo? Pobrecita, te sientes princesa, sin cara bonita, sin novia de amor Pobrecita, te espera en la vida, te espera una mañana de llanto y dolor Pobrecita de ti, ¿por qué vas a sufrir? Por tu imbécil orgullo Pobrecita de ti, ¿por qué vas a sufrir despreciando lo tuyo? Pobrecita, te sientes princesa, sin cara bonita, sin novia de amor Pobrecita, te espera una mañana de llanto y dolor Pobrecita, te espera una mañana de llanto y dolor